Le han dado, vos que sabés leer los medios de comunicación y que sabés leer las operaciones, le han dado con toda la vacuna rusa, ¿por qué? Bueno, yo estaba hablando de la gobiernofobia, ¿no es cierto? O sea, otra vez se está instalando que todo lo que venga del gobierno está mal. Vos fijate que hace unos días todavía se quejaban de la cuarentena, ¿no es cierto? Y entonces cuando aparece aquello que nos va a sacar realmente del encierro, entonces ahora hay que desprestigiarlo. Y bien como vos dijiste, ¿no es cierto? O sea, el señor Nelson Castro, fíjate cómo se pone, digamos, tras su escudo. Porque, a ver, lo que hay que entender es esto. Primero los medios nos adoctrinaron de que lo que se dice ahí está chequeado y es una verdad que ha sido corroborada. Aparte Nelson Castro es médico, supuestamente. Todos, ¿no? Todos, todos. Porque este es el tema. Entonces, porque primero, ¿sabés qué saltó? Que dicen que fulano es tal y vos decís, bueno, fulano es tal. A ver, resulta que después por ahí fulano no era tal. Y estas mentiras las desbarató las redes. Cuando empezamos a comunicarnos entre nosotros y decir, no, este no es, yo conozco. O suponete esa foto de la CNN que se había caído un puente en México y en realidad era un puente en China hacía siete años, ¿no es cierto? O sea, digo, lo otro que viene para profundizar esto son las redes. O sea, toda la maquinaria que circula con esa cosa conspiranoide, ¿no es cierto? Esto de no, no lo probaron, lo probaron. Los antivacunas, vos sabés que es una corriente que ya tiene como 20 o 30 años. Pero una cosa son los antivacunas, otra cosa es la gente. Y otra cosa son los referentes periodísticos. Porque lo están diciendo del periodismo. Un tipo que dijo que Cristina Fernández tenía cáncer en un momento que no tenía cáncer. Digo, ¿cómo le das una segunda chance a estos referentes del periodismo? Tomás, mirá, creo que ayer o anteayer, al cuento de la noticia de la vacuna rusa, ya había uno de los dos dios de grandes argentinos publicando la noticia de que cuatro de cada diez personas no se iban a poner la vacuna. Por eso, ¿no es cierto? O sea, se está empujando a la sociedad a tener una actitud reactiva frente a la posibilidad de vacunarse. Debe ser muy buena la encuesta, porque lo hicieron en 12 horas y rápido, ¿no? Uno ya no sabe si es contra el gobierno, a favor de otro laboratorio, a favor del caos. Nunca ya sabes a qué están operando. Es difícil ver esa lectura, es cierto. Es cierto, es cierto. Gabriel, te quería preguntar, a ver, ¿qué tanta diferencia hay entre esta vacuna rusa y las otras vacunas para poner la lupa y cuestionarla y plantear casi que es peligrosa? Bueno, no, lo que hay es justamente, digamos, esta cuestión de fondo, ¿no es cierto?, geopolítica que tiene que ver con el eje Inglaterra-Estados Unidos, China-Rusia, ¿no? Y que ellos nos den el apoyo a nosotros, porque en realidad se negoció para todas las vacunas. Entonces, no es que hubo un tratamiento distinto para esto. Tal vez los rusos sí han tenido la posibilidad, digamos, basado en realmente su poderío de fabricación, de producción, que en pocos días nos podrían proveer entonces de semejante cantidad de vacunas. Pero en realidad, el gobierno está negociando con todos. Hoy se pone la lupa sobre esto porque, bueno, o sea, quieren todo el tiempo opacar las buenas noticias. Gracias.